Cuando empiezas de Capcom, lo primero que se te viene a la cabeza es mi compañía favorita. Ok, pero que es lo primero que se te viene a la cabeza y... Espérame, espérame, espérate chinguito, espérate. No, 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 no. No, 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 no. Si no metí, no moví esto. Es el que quería que se viera aquí el título de Resident Evil. No, pero no le apreté, nada más le moviste, por Dios. Pero bueno, es el juego de... Pero no lo hemos presentado, ¿qué tal chavo? Por eso es el juego de... De... no sé, tú... Resident Evil Chronicles... De Dark Star Chronicles. Dark Star Chronicles que salió para la... Uy, yo no lo conozco, el sube sabe qué pedo. Ajá. Yo soy nuevo en esto. Pero bueno, esto es el Back to the Game y vamos a hacernos el juego de... De Dark Star Chronicles, Resident Evil. Pero, pues, primero empezamos, ¿no? Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Bye. 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 Sale mi querido. Changuito. Es el juego de Dark Chronicles... Dark Side Doors... De Dark Side Chronicles que es la secuela de un juego que se llama... De Umbrella Chronicles Ponen fácil, wey Normal, normal, ¿en fácil? ¿Para qué fácil? Es de putos. Yo soy putito Es normal, o querías decir Difícil. A ver, te voy a dar chunce Pero wey es fuerte. Mátame, mátame Mátame. No, ya no quiero Jugar este. Sí, juegalo en lo que te voy a Platicar un poquito de este juego. Este juego Es la secuela de un juego que ya Bueno, anterior, supongo que vas a poner primero El de Umbrella Chronicles, que en el anterior Video, bueno, hablamos un poquito de De ese juego, que como todos saben Es una especie de recopilación A los primeros Resident Evil En el primero hablamos que toman de base Al Resident 0 El 1 y el 3 Bueno, en este tenemos que toman Una versión especial Que fue para wey, que cuenta la historia De como se conocieron, o como trabajaron Juntos Krauser y Leon S. Kennedy A como trabajaron juntos En su modelo León y Dracon Leon Kennedy Con Krauser No, ahora le quedó muy grande No, le quedó muy grande Ah, le quedó muy grande Ese güey dijo Krauser Y obviamente, mire pues Ahí tenemos Leon S. Kennedy Y Jack Krauser Antes de que escoja Dime quién es Jack Krauser Porque no sé qué pedo con ese güey ¿Jugas de Resident 4? Sí El güey que peleas con los cuchillos Que es como uno de los finales Antes de Wesker Antes de... No, Wesker No, Wesker no peleas con él en el 4 Ah, no, sale un güey Que es como un padre, ¿no? Como un... Ah, ese es el Lord Sattler Andale No, no, no El Lord Uno antes Lord Sattler En un castillo No, güey Es un güey que es un mercenario ¿No te acuerdas del mercenario? Que está con Lord Sattler Y te hacen ver ahí Pero te ataca en un castillo En una fortaleza En una fortaleza Exacto Con él peleas Ah, ok Bueno En Resident 4 En Resident 4 Nada más Él te explica Pues bueno Que trabajaron juntos Y hubieron un pedo Bueno, pues aquí te lo explican Como estuvo el pedo En el 4 No, en este En el 4 Nada más ellos ¿Vas a entender la historia De que ellos fueron amigos? Bueno, fueron amigos En un tiempo Trabajaron juntos En el 4 A ver Explícamelo con peras y menzanas ¿Cuál fue el primero? El 4 No, el 4 Y después este Después ese ¿Este es del 2002? No Ahí dice el 2002 Ah, bueno En la historia, cabrón Y ese Oh, problema cabrones Ah, también me digas cabrones Un chaleón ese Con chichotas Ah, huevo Bueno, ahí te explican Básicamente Cómo fue su relación Cuando trabajaban Me voy a sabrociar Cuando trabajaban juntos ¿Vale? Eh, esa es la historia Original que implementaron ¿Quién es? Es un güey que están buscando O sea, ya no me pregunto Porque ya tiene mucho tiempo Que lo juguen Bueno, y retoman El juego de Resident 2 Y Resident Cut Verónica Aquí ya lo toman Eh, obviamente Como tú sabes Van pasando por los diferentes escenarios Que se jugó En su momento Resident 2 Y Resident Cut Verónica ¿Vale? Permítanme Ay, me iba a sonrolar Ay, gracias a Dios, ¿no? Ay, perdón No, pues sí que le dolió, ¿verdad? Mira, pero son compañeros Ay, cuando eran compañeros Cuando eran compañeros Cuando eran compañeros Porque en el 4 Obviamente ya son enemigos ¿Y ahorita? Ahorita ahí son Amigos Compañeros Camaradas Bueno, vamos al juego Porque nada más me haces puras cosas Y no sé ni qué pedo Como ya me había mencionado Este juego Mira, por ejemplo Ahí están empezando Como ya me había dicho anteriormente Este juego se situa en los ojos Cállate, es una serie de película De Doctor House Apteriormente En el capítulo anterior Ah, sí? Yo nunca había visto No, eso es en varias En varias, ¿no? En el capítulo anterior Vimos que eso Bueno, luego Síguenos contándonos sobre el juego, güey Es lo que estoy viendo Mira, aquí llegan No es como un The House Que llegan y LOL No, toma tú, tranquilo No, no voy a tomar No voy a tomar No voy a matar No, no, no Ahorita, tranquilo Mira, es lo que te estoy diciendo ¿Cómo empieza? El juego por eso le dicen Un juego de rieles Pero de, de, de Culero De un juego de rieles De aventura Culero No, no es bueno No es muy bueno que digamos Pero ese sí le doy un 8 Es more than Jessica Yo le diría para la basura No creo Y eso que no lo ha jugado Fíjate ahí cómo está León Viendo, lo ve Y cómo, o sea Date cuenta que Sí, sí, me veo cómo se ve Píxteleado Se ve barrido Oye, es un juego de Wii Que esperas Bueno, de Genkiu Casi Si lo quieres ver técnicamente Un juego de Genkiu 25 FPS Y eso que yo no sé ¿Sabes cuándo salió el Genkiu? ¿Sabes en Genkiu? Está corriendo 25 FPS Ah, claro O sea, el Wii es una consola de 2006 Con un hardware del 2001 Pero Nintendo se ha caracterizado Por sacar sus juegos a 60 FPS Ah, bueno, pero es uno de Nintendo De Capcom Pero es Nintendo Wii Ah, sí Se no tiene nada que ver ¿25 FPS? Mira, ese es cómo está viendo O sea, lo que quiero que veas O sea, cómo está viendo El entorno Lo está viendo a él Yo lo podría hacer en el Battlefield Bueno, aquí te recomiendo Se va a apavorar, cabrón Ay, sí Me preocupa más este que el juego Sí, no, no, no es sagrado Cuarto, lo ponemos en el Nos lo robamos de la taberna del Gamer Y luego Ah, mira, ahí viene el Capcom ¿Es el mismo tipo de juego? Exactamente, mira Pero es lo que te digo Que van interactuando Me dice, ¿qué es este? Ahí todavía no sabe Él no sabe Que somos un premio Ahí estás, pero ahora sí Yo creo que la posición de los botones Y cómo hacías todo Ha de ser lo mismo que en el anterior No, aquí ya no recabas Era con ese Es lo que están haciendo Mataron Y siguen hablando Y sigue la historia ¿Ves lo que te decía? Que no es como el Dejado Que era rápido Volteaba la cámara Y ta, 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 ta Volteaba la cámara Y yo, hale No le disparan una puta Porque ya se ven Con se pone de mamón Yo creo Porque no Mira, ¿viste? Mira Ahí sí puedes disparar Pero mira Chécate cómo va viendo O sea, es lo que quiero que luces Mira, ahí va Ya, vámonos Gracias por ver Oh, ya Ahí va un cabrón Y que vas cargando Mira, a ver Pero síguenos contando Los juegos Eh, la historia es De que, bueno Aquí básicamente Van por un A rescatar a una chica Y van a A capturar Al que tenemos En el juego ¿Ves lo que ha matado Pinche treta? Ah, va ¿A quién vamos a rescatar? A una chica Que está secuestrada Por el güey que vimos De su rojo de pelo largo No recuerdo el nombre ¿Calvin Clay? De hecho creo que están en Basilna No, no recuerdo ¿No es Calvin Clay? No Básicamente todo el juego Se sitúa en esta historia Pero van ¿Cómo se llama ese tipo Cuando te cuentan una historia Y lo cortan Y te van contando Disney No, man Y van trasladándote En las historias posteriores Que fueron a esta historia Que en su momento Fue Resident 2 Y fue Resident Code Veronica O sea, van como entrelazando Por eso juegas Los escenarios De Resident Code Veronica Y del 2 Yo te diría Que se llaman Amor al todos Puedes Ah, sí Puedes dispararle esas cosas Porque te pueden dar Ya sea armamento O salud O a la hermana No, verdad No, no No, no Ah, mi grande A mí me dijiste Que te gustaba No Mira, por ejemplo Esas cosas Si te das cuenta ¿Estoy jugando yo Me vas a jugar Tú juegas No, no Yo le disparo Mira, vea Te ve como va siendo Es lo que quiero Que tomas en cuenta Por eso Tú me decías Oye, güey ¿Cómo te huele la diferencia Entre House of TBC? Eso me dijiste Es que era un juego De reeles Igual que el Apo Por eso Sí, pero vete La toma de la cámara Cómo va la acción Un poco más lenta No es como frenético Como te house of TBC No puedo matar a mi compañero Mira, ve Todo lo que tú dijiste Yo hubiera hecho Que volteando Y me hubiera echado a correr Dijiste Dije No, dije Dijiste A su reto Tú mencionas Yo me hubiera dado La vuelta Y le hubiera apuntado ¿Pues tú estás haciendo eso ahorita? Bueno, te dije No, porque yo tengo un amigo O sea, tú estás como Pichas Pero ya lo está No, créeme de mamba No, porque me has agarrado Ahí está Ahí está Ahí me pendejo Ahora Eh, yo digo Que es uno de los mejores Jugos de gráficamente Del Wii Para lo que daba el Wii Eh, de hecho Sí, hasta lo mencioné En las revistas Sí, yo también lo creo Porque te digo El Wii no es cuestión de fecha Ah, la verga La hermana No, sí Mira, en el centro Me pone la cola Ah, chiquita Así te quería agarrar Así te quería que fuera Ay, guay Bien, sí A ver, espérame Deja entender esto Oye, tú me habías mencionado Que tú no eras muy fan De los Ah, mira En el otro Lo hacías hacia abajo En el pad Y te cambiaba el arma Iba cambiando de rol El arma Pero aquí ya cambió el modo Izquierda, derecha Como que cada Dirección Va a ser un arma Porque derecha Arriba Pistola Derecha La Machine Gun Ah, ok, ok Y si agarras unas escopetas Me imagino que sería abajo Me imagino que sería abajo O arriba A izquierda Pero Haz de cuenta que siento que estoy jugando Y como les iba diciendo Uno de los mejores juegos que pueden jugar es God of War O God of War Ragnarok Y pueden jugar también con la hermana de No, no sé Que por cierto ¿Has visto algunos gameplays de Red Dead? Escopeta hacia abajo Ah, sí Escopeta hacia abajo Y creo que en el crónico Dices que iba Iba como en carpetita En carpetita De arriba hacia abajo Se trabo el juego Ah, no, no, no Ya, no Ya, chinguito Ya Chingate para Ese es un güey que es bien puto Esos escenarios me recuerdan como al Resident 5 Oye, fíjate que Al 4 güey, al 4 es el 4 No, el 4 no En la parte de los cocodrilos como chingados, no Fíjate que es lo que quiero recalcar No se me hacía un mal juego Resident 5 Porque sobre todo en el modo cooperativo era genial Pero en cuanto al Resident no lo hacía así Yo lo voy a agarrar cuando se me pegue la rechina Como la que te salió La arañota ¿Me mostraste la arañota? ¿Y para qué es el dinero? Ah, porque vas comiendo armas Municio, mejoras, etc Síguenos contando del juego porque no me cuentas ni más Pues es que te estoy explicando y me sacas el contexto Este juego Fue una respuesta como ya lo había dicho anteriormente Porque como el güey era una consola muy inferior a ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? Al 360 y al Play 3 No podían hacer un port de Resident 5 Que era el juego de nueva generación de Capcom Entonces dijeron Capcom ¿Saben qué? Pues no podemos hacer un port decente de Resident 5 Porque creo que lo inventaron Pero no daba ¿Del 5? Del 5 Querían hacer un port Un port Pero estaba muy rebajado Y dijeron no Vamos a hacerle mejor unas ediciones especiales Fue cuando sacaron Resident Umbrella Chronicles Un juego aceptable Y como tuvo buenas ventas Hicieron por eso el 2 La segunda parte Como un tipo premio de consolación Básicamente Verga Nintendo Ahí lo dije bien Así es Y no solamente con Resident Pasó contra otras muchas series Por ejemplo Marvel contra Capcom 3 Como no podían hacerlo Bueno si lo podían hacer en Wii Pero muy rebajado ¿Saben qué? Mejor no le pongamos el 3 Hagamos otro nuevo Y por eso hicieron el juego De que se llamaba Tatsunoko contra Capcom ¿Cómo? Tatsunoko Es una pinche empresa Que yo no El único anime que conozco de esa empresa Es Fuerza G Hunter ¿No? El Hunter Es Fuerza G ¿Llegas a ver Fuerza G? Es que están vestidos como de águilas Del ave Fenix Según el No Bueno Es una compañía De varios animes Hicieron Capcom contra Tatsunoko ¿Por qué? Porque no podían hacer una versión de Marvel Contra Capcom 3 Eso es lo que le pasó a Nintendo No sacaban sus juegos principales Pero por lo menos unos Unas versiones alternas Pues Dejadle algo No es que ya Ya la cagué ¿Qué pasó? No estás grabando No No Sí Cálmate Punche traumado Es que creo que abrió el ¿El porno? No No Ya no quiere quitar Tu cámara Pensé que había visto Había mejor Yo creo que el porno Ah mira Ahí te pregunto A la derecha A la derecha Porque está grabando A la derecha Bien Entonces Hicieron No recuerdo Si de este Pero por ejemplo Lo umbrana crónico Es que hicieron una versión Para Play 3 Está muy bueno El torre El torre Sí Ya sabía Que iba a ser Es el que le tomó A poco hay más Otro hunter Madre Fíjate que esos hunters ¿En dónde se parece al jefe? ¿Ya viste? Fíjate que esos hunters Como ranas Fue la segunda vez Que los sacaron Las primeras versiones Que sacaron De los hunters Acuérdate que son en Resident 3 Como una especie De como de rana Así ¿No? ¿Tres? ¿Tres? Que están encerrados Primero en una cápsula Ah, pues en el Cuando me vienen a Jhin ¿No? Ah, ya ves que vas con el Carlos Y salen unos hunters Y salen unos hunters Como en el hospital Ah, pues aquí salí Por segunda ocasión ¿Como que pa' qué? Pero bueno Aquí al menos Si podía estar Medio justificado ¿Qué? Porque están en Brasil Dices tú ¿No? Como en Brasil Me parece Sí Aquí se pueden mutarlos Así ¿No? Ah, maladio El peñamo Que viene a mi lado Que me apoye Y ahí por ejemplo Sangre Ah, creo Ah, no Porque no tienes Ya la de No tienes Este Sprite Tengo la minibun Y a tu hermana Ah, no No está el Kefren Perdón Te confundí con el Kefren No, maldito Y con los pelos ¿Me damos? Checkpoint ¿Quieres chitarle tú? No, no, no Es que te iba a preguntar Oye, por ejemplo ¿El Kefren es puto? Sí También Este En cuestión de Quiero Ahora va a salir Ya que estamos hablando de rey ¡Aprétale los motones! Me apreté hasta el culo ¿Te llama la atención ¿No tienes remake de Resident 4? Yo creo que No No quiero levantar Mis expectativas Pero Fíjense Ah La verga León Ah, no Pues no El león Pues tú estás ocupando al león Claro, güey De eso ya no me acordaba Qué buena Me voy a poner Rependejo O sea, le estás diciendo Que el changuito Básicamente No, no, no 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 Me decías Del 4 No, no No, no Me quiso prensar Y la prensa Ay, me quedé Es un malo Ah Sabes que para mí Que Resident Sí son feos La verdad Y sí llegué a jugar Nada más uno Pero ya vi Demple del otro Y dije no Yo tenía la escopeta Ajá Un Resident Que para mí Se me hizo feo Fue el de Uno que salió Para Play 3 y 360 Que se llama Resident Y yo jugué Umbrella Crónica En el 360 Y suave Sí Umbrella Crónica Se llama algo así Y el otro Se llamaba Resident Evil Black Cop No ¿En City? Por mal Resident Evil A ver Yo creo que está Zangob Ah Me cabe la putada Vamos Era Umbrella Creo que sí Era Umbrella Crónica Hay uno que era Multiplayer Era en la ciudad Por eso Crónico City Crónico Eh Y No Resident Evil Operación Raccoon City Operación Raccoon City Y ese está Horrible Horrible Que también Era en primera persona Y había otro Que sacaron Que se llamaba Resident Evil Resident Evil Black Eso parece Es el pinche El pinche El pinche El pinche Ya vale Madre No tengo armas No tengo armas No tengo armas No tengo ni para pagar el agua Ahora no tengo Es que por ejemplo Es lo que no me gusta Este Changito Que no tienes No puedes esquivar El enemigo O sea Depende nada más Del disparo No No me dio El chance De aquí O sea No me dio En los ataques Que me da Pues es que Obviamente Es una Es una Cosa Del juego De rieles Imagínate Que podías esquivar No podrían matarte Porque obviamente Se mueve Es que hay juegos Que puedes esquivar En todos los Resident Evil Podrían esquivar De cierta manera Bueno Pero era un juego Que se jugaba diferente Uno como pendejo Al defender El juego Déjame ver Cómo se llama El otro Sí Ah Resident Evil Operación No Ese es Raccoon City Salió primero Pero después Volvieron a sacar Otro Y Como peor Pero se me olvidó El nombre Ya me mató Es que por ejemplo Ahí wey Ya me mató Wey ¿Por qué se llama Blanco? Ah no Pero blanco ¿Qué es que se llama Así el de Call of Booty A ver Ponle Este Todos los Resident Evil Para Swap Tal que se ha enseñado No mames Es que la mierda No se me acabó No se me mató No se me mató No hay No se me mató a ver los locart leader ¡ayayayay heeeeehhh no se hace salir no se hace bien no se quiere mover ese hijo de su puta madre ay perdón te pasé el mío, pero estás de pinche mese ahora si le da porqué a ver ahora voy a retirar el chenquito todo perdido, salve que estamos grabando y están pensidos en el celular para que vayamos buscando foros ¿no es la que me diga como matar a este pendejo? pues no, solamente disparándole ¿y cuántos botones tiene el Wii U? el Wii creo que además eran dos y tres, ah y uno atrás y el gatillo a ver el Resident Evil 5, Resident Evil Revelation yo no he jugado, él dice que está muy bueno fíjate que yo juego el Revelation los dos y está mejor el 2 que el 1 a ver 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 es de la chica es que lo vas a ver oh Resident Evil bueno ese es uno, pero el otro que salió que igual que es el mismo sistema de juego que está re culero operación reconcilio operación reconcilio black cop creo que se llamaba así, no me acuerdo que quería arreglar los errores de operación reconcilio y bueno pues salieron a ver ya dándole más un cachito porque ya nos quedan como 5 minutos en lo que lo busco mmm no tengo escopeta pero eso salió para el 360 si y para Play 3 ah mira aquí por ejemplo ya vamos a ver la historia de Resident Evil 2 vamos a escoger a mi novia Claire, no es que guapo el 0 solamente no son todos solo el 0 Resident Evil este operación reconcity no, pero fue el que salió después de ese Resident Evil 0, código de urnica, Resident Evil Revelation este es ADC no, no es el Revelation ah mira por ejemplo aquí ya va a estar pasando una vale hasta apareció un remake en ese tiempo porque igual pasan como llega con Claire y su moto y todo eso pues son todos los que me aparecen eh no, pero si hay otro hártalo chico por septiembre 1998 mi primer y solo día como un policía creo que estás medio, wey no Biohazard Revival Selection Selection nada malo nada malo si lo único que me enseñó que mi hermano me enseñó funcionar lo único que estudié que sí estuvo culero fue por Ashawn Radical sí, culerísimo pero hay otro que salió con la misma jugabilidad el mismo la misma esencia del sistema de juego pero estuvo per culero es lo que tiene se me hace extraño pero sí está aquí gamers como todos vamos aquí están ahora que pasan los escenarios del Resident Evil 2 lo voy a poner así como así esto, Blockchain Isles Black Cops algo así obviamente Black Cops es el Call of Duty pero si igual estuvo ahí, Blackjack? no, 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 no ah, cabrón, como vio el polo polo ah, cabrón, me acuerdo que no está ay, hijo de puta ay, ya se trabó es que te diría que era el yo recuerdo que era crónico si, o sea, si es ese de The Dark Side Chronicles, si, pero después volvieron a sacar otro juego y se va a ver Resident Evil ay no me acuerdo, la verdad no me acuerdo pero no entiendo por qué no aparezco no, ah, cabrón a ver, a ver, a ver todo lo que se me dice mejor bomba, pepo no, 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 no me decir no, no, no no me lo sé más de estas cosas más de estas cosas Rápido ¿sabes? ¿sabes? ¡Pero ir en frente! ¡Hemos todos! los originos y aquí vamos a entrar a la shop donde nos encontramos al gordito que nos preguntan, pero aquí pues lo eliminan ah, maldito, bueno aquí ya no lo que quiero decir es que no nos ya no hablamos con él porque lo matan primero la verdad es que es un juego que lo recomiendo bastante no sé, les vuelvo a repetir los mejores reciben, pero pasarás un rato agradable con, ah, porque se juegan en dos con alguna compañía simple, no 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 me digas que no sale no, 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 ah, cabrón yo veo que el chinguito está medio, güey, porque no me acuerdo no te aparece, ah, cabrón no chinguito, son los únicos que están para el 360 si, bueno, pero hay otro y ya se trabó, ya vaya madre ay, ya chinguito, me hacen cabrón es que no aparece solamente el 0 recién nivel de operación operación Raccoon City que sí, que sí, sí, sí está ¿en qué año salió? no, sí, ya se trabó aguanta, operación Raccoon City en el 2012 a ver, ponle 2014 ya salió como dos o tres años después ah, ya salió el 1 remasterizado no, no es ninguna remasterización es otro juego ay, cómo se va se llamaba Biohazard pero Biohazard, acuérdate que es el mismo Resident pero con nombre, así se le conoce en Japón pero apuérdate que vea juegos, este de Resident Evil que les llamaron así en español aquí está el chinguito está bien pendejo con falta de otro juego más que los que mencionamos según yo era el 0 culeros pero que no hay más bueno, lo mismo, le pongo Resident Evil para 360 Resident Evil 4, el 6, el 5 Raccoon Revelation el remasterizado de Resident Evil 2 el código de Verónica, 0 0 en HD y la operación Raccoon City y según yo lo más culero que he jugado es el Raccoon City sí, es culerísimo pero bueno y pues creo que ya ahí están la verdad es que sí lo recomiendo bastante la verdad es que es un juego que creo que en su tiempo de hecho ahorita no está muy caro en su tiempo fíjate que a mí me costó como 260 pesos más o menos muy pinche caro para lo culero que estamos no pero pues culeros para los juegos del Wii que había entonces de Resident estaban culeros la verdad estaba padre así es y pues vámonos de aquí me invito a quiero que me ponga serio vámonos entonces vámonos notificaciones para quienes no nos den like a la hora de jugar y al changuito nos traiga más back to the game yo soy el drag y estoy conmigo changuito me voy sin antes decirles digan no al game over nos vemos hasta la próxima más de los felices juegos bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau chau